Ya se remendo el baresón y sigue el tractor andando Ya se remendo el baresón y sigue el tractor andando Yo me fui pa' la ciudad Y le dije al comité, quiero me prestar dinero para empezar a sembrar Me contesta el comité, te lo vamos a prestar Y si necesitas ayuda también te la voy a dar La semilla de frijol, la semilla de maíz Pero con la condición de que trabaje en la tierra como buen agricultor No más le quede pensando, relinchando de emoción Se me movieron las tunas y hasta me pegó el torzón Le dije a la comitiva, voy al baño y no me tardo Y ahora es cuando Chile es verde Le han de dar sabor al caldo Al salir del comité A dar gracias yo me fui Yo creí que la iglesia no era fuerte santo, yo no vi Pero estaba mi compadre en una mesa sentado Con una botella enfrente y el mariachi por un lado Hijo, siéntate compadre, ¿la familia cómo está? Nos mandaron saludar, la comadre y el laicado Las dos dos por mi cuenta, miren lo que me han prestado No malgace su dinero, no se usted desperdiciao Cómbrale ropa a sus hijos, oye, o es un buen tractor No se agüite mi compadre, échale agua a su motor El que nace pa' macer No sale del corredor